¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las canciones de Rake, desde hace mucho tiempo fue que salieron ellos, entonces es una excelente opción. Sí, se la van a pasar súper padre. Y sobre todo porque no han venido tanto a Oaxaca, entonces es como aprovechar. Yo no sé si han venido antes, pero a lo mejor en algunos conciertos de estos grupales. Bueno, pues vámonos a los reflectores para contarles qué ha sucedido en el mundo de los espectáculos en los últimos días. Ahí están los reflectores del día de hoy. Sí, hoy iniciamos con una noticia lamentable. Una periodista y también destacada conductora de TV Azteca, Hechos, que por muchos años había participado en esta televisora, pues falleció por una enfermedad que es pancreatitis. La verdad, desconozco yo esta enfermedad, por eso cuando leí la nota sí me quedé impactada porque 44 años de edad, muy joven, lamentablemente. Y pues estoy hablando de Ana Winokur, que fue que falleció y obviamente esta noticia pues ha trascendido muchísimo por la situación en la que se dio su muerte por esta enfermedad y sobre todo por su gran trayectoria destacada en TV Azteca. Sí, la verdad es que fue una lamentable noticia con la del fin de semana y es que se complicó mucho su estado de salud y además de todo, bueno, la recuerdan por ser uno de los pilares de la noticia en México, de la conducción de noticias porque ella estuvo 25 años al frente del noticiero de esa televisora y al frente también con Jorge Sarta, que fue su compañero por 25 años de este noticiero. O sea, los movían al de la tarde, al de la mañana, al de la noche, pues en cualquier programa estaban los dos juntos y entonces pues hasta Jorge Sarta le llegaban los pésames porque evidentemente después de 25 años de compartir pantalla, bueno, pues también forma parte como de los allegados o casi casi familia de esta conductora. Compartían también anécdotas de lo que sucedió en algún momento. Seguramente muchos después de la noticia empezaron a buscar el nombre de Ana Winokur dentro de las redes sociales y lo primero que sale es un video donde en un programa en vivo se le salió una grosería, digamos, como que tenía el micrófono abierto y dijo una grosería. Muy común en los medios de comunicación. Pero entonces esta anécdota, la cuenta Jorge Sarta después de lo sucedido, como una situación que no pasó a mayores, que además de todo siempre fueron durante 25 años y después de que se retiró de la pantalla, que casi era como 10 años de haber salido de pantalla, bueno, pues estaban teniendo una relación de amistad muy buena y que no pasaba nada después de este suceso. Pero también recuerdan muchas cosas más como cuando se quiso ir a cubrir la muerte de la madre Teresa de Calcuta a India y que la iban a mandar a todos los lugares a poder cubrir este tipo de notas. Y era una periodista comprometida. Así es, muy completa. Entonces, bueno, pues lamentable la noticia del fin de semana del fallecimiento de Ana Winokur. Aún siguen llegando los mensajes de condolencia a su familia y a sus compañeros de trabajo. Así es, yo vi muchos mensajes de diferentes personalidades de la televisión donde sí se mencionaba, ¿no? La pena de la pérdida de esta gran reportera. Y bueno, pues también cambiando de nota, Tom Cruise vino a México, ¿no? Vino a presentar su película de la momia. Bueno, él tuvo una alfombra roja al lado del Museo Sumaya. Todo mundo estaba encantado porque él se portó divino con todos, de autógrafo, se paró para la foto. Y todo mundo estaba feliz por cómo él era atento con todas las personas presentes ahí, ¿no? Que normalmente todo mundo piensa que no te puedes acercar a él. No, él se portó muy amable hasta con los medios de comunicación. Comentó que para él es muy importante que haya mujeres fuertes en sus películas porque él siempre estuvo educado por su mamá y sus tías. Y él siempre quiere poner en alto el nombre de la mujer y por ello siempre se acompaña en sus películas de mujeres muy fuertes. ¿No es así, Aurora? Sí, pues siempre tiene personajes fuertes, ¿no? Mujeres imponentes, sobre todo por esto que menciona. Busca siempre como reflejar a la mujer, no como el sexo débil, sino al revés. Como un sexo... Como que complementa, ¿no? Exacto, como un sexo que complementa al hombre. Y pues, bueno... Además de todo, ¿saben algo? Que justamente una de nuestras colaboradoras o amigas que también ha hecho llegar aquí a de buenas algunos famosos, ¿no? Como Eduardo Derbez y otros más. Bueno, pues ella estuvo presente en esta compra roja y nos contaba, ¿no? Que estaba muy al pendiente de lo que estuviera sucediendo, compartiendo como las entrevistas. O sea, se tomó el tiempo. Vino a México no a portarse mal, sino más bien como... A ser muy accesible con todas las personas que estaban cubriendo la nota y es que se llegaron medios de comunicación de todos. Claro, y es que el Museo de Sumay es bastante grande y donde lo hicieron, pues, comenta la nota que había como cuatro escenarios diferentes donde estaba repleto de fans, solamente, pues, por verlo, ¿no? Y fíjate que, de hecho, también en esta visita se le comentó que con qué artista mexicano le gustaría trabajar. Y él muy decentemente dijo que mejor prefería no decir ningún nombre porque era como menospreciar a los demás, ¿no? Sí, claro. Pero yo, de hecho, he visto fotos que ha subido con Salma Hayek, ¿no? Sí, pues, es que, bueno. Que es como muy llegado a ella. También decir que, al final de cuentas, digo, o sea, estar aquí en México y decir un nombre de algún artista te puede meter en problemas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero lo hace con toda la clase, el estilo que lo caracteriza. Fue un caballero, ¿eh? Qué bárbaro. Aparte, guapísimo. Yo no sé cuántos años tenga, pero la verdad sigue viendo increíblemente guapo. Ahora que hace la película de la momia, no sé qué, la cinco creo que es, no sé qué número es. Pero justamente vine a promocionar esa película, a hablar un poco de todo lo que sucedió en el rodaje. Y, bueno, si ustedes quieren ver la película, pues no se la pierdan en las pantallas. Así es. Esto está al pendiente, ¿no? A ver qué tal. Y se estuvieron también al pendiente en las redes sociales el fin de semana. Se hizo un concierto junto con varios artistas en memoria quizá de las personas que morieron en Manchester. Así es. Entonces, ¿cuántos artistas fueron? Pues fue Mike Cyrus. Sí, fueron también los de... Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber. También estuvo los chicos de Black Eyed Peas. Kyrie Perry. Están justamente One Love, que es el nombre que llevaba este concierto en Manchester, que además de todo recaudaron una cantidad de dinero, que justamente era para eso, para recaudar fondos para las personas que fueron afectadas durante el atentado en el concierto de Ariana Grande, quien llevó la batuta o llevó más bien como la bandera, el estandarte diciendo pues la paz en el mundo, ¿no? Entonces, el concierto estuvo más que abarrotado, se transmitió completamente en vivo a través de la señal de Facebook Live, de hecho. Sí. Viste que lo acompañaron más de 55 mil personas. Sí, más de 50 mil personas. Durante la transmisión en vivo en Facebook era donde las personas también podían donar. Entonces, tú ibas viendo la transmisión así de, fulanito de tal donó tanto dinero, fulanito de tal donó tanto dinero. Y al final, pues que fue casi al final del concierto donde apareció ya Ariana Grande para cantar en colaboración, por ejemplo, con Mike Zagir Sacal. Quizá la canción más emotiva fue donde ella estaba a punto de llorar, que fue esta canción, que fue la última también que cantó en ese concierto de Manchester, donde desafortunadamente, pues, una persona se hizo estallar y, pues, murieron varias personas inocentes. Las ganancias de One Love Manchester, que organizó en 10 días, de hecho, se destinarán a las víctimas del atentado del 22 de mayo y recaudaron 12 millones de dólares donados por todos los que estuvieron, bueno, viendo la transmisión en vivo de Facebook, porque era así como podías hacer la donación. Y, además de todo, bueno, pues, se esperaba que la cifra de los que estuvieran donando siguiera en aumento, también para poder, pues, beneficiar, ¿no?, a todas las personas que estuvieron en este concierto de Manchester, en el concierto de Ariana Grande. Y fueron unos 55 mil personas, ya lo decía, las personas que se reunieron en el estadio Circle Old Typhor, de Manchester este pasado domingo, donde, por cierto, Katy Perry, Miley Cyrus, Justin Bieber, Coldplay, Lyon Gallagher, que es el exintegrante de One Direction, Pharrell Williams y Black Eyed Peas, fueron algunos de los participantes de este, bueno, magno concierto. One Love es el tema también que interpreta Black Eyed Peas, también lo cantaron en esta ocasión con Ariana Grande, anteriormente lo cantaban, bueno, pues, con Fergie, pero para el concierto, bueno, pues, acompañaron de la voz de Ariana Grande. Y el concierto sirvió, bueno, para reforzar el surgimiento espontáneo de un nuevo himno pop anti el terrorismo, porque ya sabes que siempre, cuando sucede esto, bueno, pues, o hacen un tema, o hacen un concierto, como el concierto Black, que siempre organizaban cada año, bueno, pues, en esta ocasión, yo creo que lo van a hacer cada año, ¿no?, ya como un tema prioritario para poder alzar la paz y poder también, bueno, pues, recaudar fondos para alguna asociación o algún momento en el que se esté viviendo. Y qué importante que se comprometan con su público, porque al final de cuentas, pues, se lo agradecen y se lo deben a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante que hagan este tipo de conciertos, donde, bueno, todavía el público queda más encantado con que estén presentes tantos artistas y, bueno, todavía los apoyen, ¿no? Así es, súper importante y que muy bien por Ariana Grande en estar y hacer este gran concierto que lo hizo en 10 días. Y en 10 días, todos los 10 días. Oigan, pero también lo que tienen que hacer es ir a comer a Tlayudas al Negro. Sí, pero también antes de ir a comer a Tlayudas al Negro, te recomiendo que sigas sus redes sociales, primero que nada, para que ubiques sus diferentes sucursales, porque está en Vicente Guerrero, pero también ya tiene una sucursal en Jojo, Cotlán, y muy cerca también a Vicente Guerrero. La invitación es para que sigas sus redes sociales, porque está manejando diferentes promociones en donde tú puedes participar, ya sea en servicio a domicilio o yendo al restaurante, porque ellos abren de 1 de la tarde a 1 de la mañana y el servicio a domicilio aplica de 2 a 11 y media de la noche. Los teléfonos son el 951-227-1700 y el 351-8818. El sabor y la atención los caracteriza, así que te invito porque si no te gusta, pues no pagas, que al final vas a pagar porque te va a encantar todo. Claro, eso es el teño de la Tlayudas al Negro. Y antes de terminar el programa, yo les tengo otra recomendación y es que en estos momentos difíciles, muchas personas necesitan dinero extra para pagar deudas, para pagar colegiaturas, para comprar un auto, quizá iniciar un negocio. Entonces, por eso tú puedes ponerte en contacto con nuestros amigos de Ayuda Económica, ellos los puedes encontrar en el 01800-990-0022 y el 01800-990-0036. No importa a qué te dediques, si eres pensionado, jubilado, si trabajas en una empresa privada o si eres trabajador de gobierno, siempre van a tener un crédito especial y hecho a tu medida, especialmente para ti. Si en trámites engorrosos, es facilísimo, así que llama ya a nuestros amigos de Ayuda Económica, a ellos los puedes encontrar en el 01800-990-0022 o el 01800-990-0036. ¿Qué tal? Ahí está el tiempo para estos momentos. Y saben que yo quiero darles un abrazo y agradecer a todos los que nos están viendo en Facebook, que es Berín Espinosa, Aniluz Suárez, que dice que hoy es cumpleaños de su hija, Ana Gabriela, Nancy Carolina Alejo, un abrazo y gracias por estarnos viendo, Meri Quesada, David Castillo, Excelente Miércoles, Emilia Garza, y Rosario Cerero y Rubén Marín. Ay, maestra Blanca, un beso. Y estar al tanto de todo lo que hacemos en este programa Tu Buen Día. Ya nos vamos. Sí, nos vamos ya. Felicidades a todos los que cumplen años y el día de hoy, a Ana Gabriel, también a Jonás. Bueno, felicidades a ustedes, a la señora Emilia, que siempre está pendiente del programa. Muchas gracias. Saludos a Elena, saludos a Antonio, a Rubén, saludos a todas las personas que están conectando. Bueno, pues terminamos el programa. Nos vemos mañana. Chao, excelente tarde. Bye. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!